Cordial saludo, Maestro Leymartin, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores Don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y Don Ricardo Bedoya en Bogotá. Maestro Leymartin, compartimos conocimiento del maestro de todos los maestros. Si usted lo hubiera conocido, también él sería su maestro. Pero H. Morales, para ser sabio, busque la amistad de los sabios. Para ser bueno, busque la amistad de los buenos. Llame de vez en cuando a un viejo amigo. No tenga de amigos a solteros indisciplinados. Las verdaderas amistades siempre son sinceras. Son reflexiones, recomendaciones, enseñanzas que le agregan valor a nuestros oyentes. Óigame, la British Broadcasting Corporation publica un artículo que es realmente sorprendente. Yo, permanentemente, buscando qué compartir con nuestros oyentes en esta columna. ¿Cómo les parece que en Japón hay un negocio de alquiler de familiares y amigos? No uno. Hay muchos negocios de alquiler de familiares y amigos. ¿Usted necesita un familiar? Se lo alquilan. ¿Necesita un amigo? Se lo alquilan. Un japonés de 38 años fundó una empresa que presta servicio de arriendo de familiares o amigos. Yuichi Ishii fundó su empresa hace 10 años y asume múltiples roles en su trabajo. Esto lo escribe Francisco Jiménez de la Fuente, desde Tokio, en un especial para la British Broadcasting Corporation. Yuichi Ishii es un japonés mucho más alto que la media, delgado de apariencia pasible y rostro cansado. No es para menos. Está cerca de cumplir 38 años, pero tiene más hijos que cualquier persona de su edad. La diferencia es que solo son suyos por cuatro horas al día, un par de veces a la semana, dependiendo de las necesidades del cliente. Hace 10 años fundió la compañía Family Romance, que se dedica al negocio, el arriendo de familia y de amigos. Cuenta con una base de 2.200 trabajadores listos para ser sus padres, madres, primos, tíos, abuelos o amantes. Y pese a que muchos japoneses desconocen la existencia de este negocio, la popularidad de su carismático dueño está creciendo a paso firme. El famoso director alemán Werner Herzog se interesó en su historia y fue hasta Tokio para filmar una película llamada A Family Romance LLC, que se estrenará en el Festival de Cannes y donde Yuichi Ishii es el protagonista. En los próximos meses lanzará su libro Human Rental Shop, la tienda de alquiler humano, donde relata las innumerables experiencias y sensaciones que le ha dejado ser parte de cientos de familias, pero sin realmente pertenecer a ninguna de ellas. Sobre sus vivencias, la inexorable mezcla de sentimientos y el aporte que asegura ser a la sociedad japonesa, Yuichi Ishii le cuenta a la BBC de Londres. ¿Qué es Family Romance? Le preguntan y contesta. En pocas palabras, es una compañía que le presenta un servicio a alguien que está en problemas y que suple ciertas carencias. Soy falso, pero por unas horas realmente voy a ser tu amigo o tu familiar. Son muchas las personas que toman este servicio con muy diferentes propósitos. Arrendamos todo tipo de familiares y para todo tipo de situaciones. Por ejemplo, si alguien necesita padres postizos para presentar a su prometida o prometido y por alguna razón no les puede presentar a los reales, la gente usa este servicio. En ese momento buscamos a gente que luzca de manera similar. Misma altura, corte de pelo, edad, etc. Para aquellos que tienen problemas para ser amigos, también los pueden arrendar. Actuamos como verdaderos amigos y disfrutamos juntos de compras, paseando, conversando, etc. Una pareja para asistir a una boda, lo que sea, hay ancianos que ardiendan hijas, hijos o nietos para recrear lo que alguna vez tuvieron o lo que nunca llegaron a tener. Los usuarios pueden usar a nuestros personajes para estar solo con ellos o para presentárselos a otras personas. Nuestra misión es convertirnos oficialmente en la persona que estamos representando. La estructura familiar de nuestra compañía tiene todos los personajes, incluyendo abuelo, abuela, bebé, tíos y primos. Oiga, estos alquilan hasta un bebé. Ay, ay, ay. El origen de la idea. Hace 14 años, a mis 24 años, tenía una amiga que era madre soltera. Ella quería enviar a su hijo a un jardín infantil privado, pero le pedían una entrevista con padre y madre del niño. No funcionó como esperábamos porque el niño y yo no pudimos actuar realmente como familia, pero pensé que en esta carencia familiar había algo interesante. Hay muchas familias monoparentales en Japón y el número de divorciados es de alrededor de 200 mil por año. ¿Cuántos eran en Colombia? Hola. Yo creo que por ahí. Como muchas otras, la japonesa es una sociedad donde una familia monoparental tiene una desventaja. Así que pensé que si creaba un servicio para alquilar una familia, se podría usar para completar la sociedad. Eso fue el disparador. Le llamé Family Romance por Freud y su ensayo The Neurotics Family Romance, la novela familiar de los neuróticos. En él se habla de la familia y de la fantasía, de la familia ideal para los niños que los niños tienen. Y en nuestros comienzos pensé que esa premisa era muy similar al servicio que queríamos prestar. Padre de familia, el rol más alquilado. El alquiler de padre es el más popular. Un padre es importante para un niño. Es una persona que debería ser un modelo de vida. Muchas familias tratan de suplir la carencia de esa figura paterna arrendando uno. Lo que yo tengo que hacer es preguntar las razones por qué ellos están arrendando y luego pensar sobre ese problema en particular para enfrentar ese personaje. Por ejemplo, si la persona está divorciada y el niño es pequeño, tú tienes que crear una historia de por qué no has ido a visitarlo hasta ahora. Algo así como, lo siento, luego del divorcio me casé y no pude venir hasta este momento. Y así ir haciendo los ajustes según cada historia familiar. No hay un mismo sistema que funcione para todos. Si se quiere un padre amable, un padre duro, un padre elegante, podemos hacer lo que nos pida. Para un padre severo, por ejemplo, el dialecto kansai, que suena más brusco que el japonés estándar, es bueno. Y así sucesivamente. Entre las peticiones del cliente buscamos al personaje de nuestra compañía que mejor encaje. Es un papel importante que no puede ser reemplazado. Por lo tanto, personal similar puede ser reunido y sometido a una audición para que lo decida el propio cliente. Hacemos nuestro mejor esfuerzo porque es una gran responsabilidad. Es muy difícil. En este momento soy padre de 25 familias. Óigame, este señor es padre de 25 familias. Family romance tiene algunas reglas. Una de ellas es que sólo puede haber cinco familias por persona, por actor, digamos. Sin embargo, como yo empecé hace mucho más tiempo y soy el más experimentado, de un momento a otro me vi siendo padre de 25 familias. Hay 35 niños que me consideran su verdadero padre, pero en total son cerca de 69 las falsas relaciones que mantengo entre amigos, nietos, novios, etcétera. Tengo que asegurarme de verificar la información de la familia cada día antes de llegar a la casa. Tengo una libreta de notas con cada uno de los nombres y los detalles que necesito. A veces llego a una casa y sé los nombres, pero se me olvida algún sobrenombre. Entonces lo que hago es ir al baño, sacar mi libreta y revisar. Cuando hay demasiados miembros de una familia es fácil cometer un error. Yo con lo malo que soy para memorizar nombres me la pasaría en el baño mirando la libreta. Como padre, en ocasiones por la mañana tengo que ir a algún encuentro en la escuela. Por la tarde, algún evento deportivo, luego a una cena. Eso es mucho trabajo. Repitiendo eso una y otra vez, comencé a necesitar espacio para mí, a querer estar solo. No tengo vacaciones, pero decidí que mi tiempo personal es entre la medianoche y las tres de la mañana, sin importar cuán cansado esté. Veo películas, dibujo. Estas son mis vacaciones. Duermo alrededor de tres horas diarias. Uy, cómo duerme de poquito. Hay momentos en mi vida privada en la que me estoy riendo y siento que la forma en la que me río es la del personaje que personifiqué el día anterior y me da un poco de miedo. ¿Quién soy yo realmente? Quizás hay algo que tengo que hacer. Todavía estoy soltero y mis padres están vivos. A veces, cuando me encuentro con mi familia y comemos juntos, puedo volver a mí mismo por un momento. Oígame qué cosa tan increíble esta historia. El matrimonio, la realidad y la ficción. Hay dos razones por las que no me quiero casar de momento. La primera es que tengo veinticinco familias falsas, pero son familias. Entonces, si me casara, pensaría en las caras de todos y en cada uno de los miembros de ellas. ¿Qué sentirían ellos si me caso realmente con alguien? Me cuestionaría eso por siempre. La segunda razón es que incluso si me casara y tuviera hijos reales, me da miedo pensar que los pueda sentir como una familia de alquiler más. Al final, todo se mezclaría. Increíble esta historia. El negocio por sobre los sentimientos. Cuando estás en medio de la jornada compartiendo con la familia, con los niños, mi comportamiento es el del amor profundo hacia ellos, desde el corazón. Sin embargo, el cambio de sentimiento es muy importante. Tengo que parar cuando llegue el momento. Cuando llega la hora hay que crear algunas excusas para despedirse. Tengo que irme a trabajar o tengo que irme a casa, en el contexto de padres separados. No es fácil convencer a los niños. ¿Por qué se va a casa? Piensan, te hace sentir muy triste cuando ves a un niño llorando. Ese momento es el más difícil de todos. Nuestro rol es actuar como una familia ideal, pero no puedo fingir el sentimiento de amor. Algunos clientes confían en ellos, en que mis sentimientos reales sean los que se impongan, pero yo no puedo responder a ellos. Y debo tener el coraje para contárselo. Al mismo tiempo, dejar en claro que esto es un negocio y cuesta dinero. Son 20 mil yenes por cuatro horas. O sea, 180 dólares, 200 dólares, dos por tres, seis. Son como 600 mil pesos o yo por cuatro horas. Más transporte y comidas. Fuera de una madre soltera. Si son dos, tres o más veces, al final es costoso. Algunas personas están endeudadas. También hay personas que te siguen cuando te vas. Esto es realmente un problema. Cuando comencé en este negocio, no tenía experiencia y hubo momentos en los que no sabía separar mis sentimientos, pero ahora no los hay. Cuando estoy trabajando, hago mi mejor esfuerzo posible. Sin embargo, cuando llega la hora sin dejar de hacer mi personaje, de alguna manera me iré a tiempo. Eso es lo que sé que tengo que hacer sin sexo. No se puede besar o tener relaciones sexuales. Todo lo que puedes hacer es tomar las manos. Hay alrededor de 30 tipos de servicios, pero todos tienen manuales. Entonces ese manual se revisa diariamente para que el cliente sienta que el rol del personaje que está contratando se cumple a cabalidad. Por supuesto que somos seres humanos y nuestros sentimientos pueden cambiar. Alguna vez quise besar a una esposa, pero no lo hice. Tengo suficiente autocontrol porque hay varias regulaciones y están claras desde un comienzo. Aunque el cliente insista cuando es revelada la verdad. ¿Deberíamos decirle la verdad cuando se convierten en adultos o en miembros de la sociedad? Yo creo que sí. Una de mis hijas a la que conocí cuando estaba en cuarto grado ahora tiene 20 años y en el fondo de su corazón sigue creyendo que yo soy su padre. Lo ha pensado por 10 años. Es difícil porque en algún momento los clientes deben decirle la verdad a sus niños. Pero yo no puedo decidir eso. Yo quiero ofrecer felicidad a cambio de mi trabajo. Por eso cree esta empresa. Pero si la verdad se oculta por mucho tiempo, de alguna manera me veré afectado. Con el tiempo la historia se va haciendo más grande y luego es muy difícil detenerla. Bueno, vean esta situación tan increíble que se presenta en el Japón. Luego les voy a leer otros apartes de esta historia. Era todo por el día de hoy, maestro Leymartin. A quien deseo un resumen de mi libro. Así se habla en público. Con mucho gusto se lo regalo. Me escribe conferencista germandias arroba hotmail punto com. Mi whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa.